Imagina un lugar donde tu voz se convierte en leyes y cada decisión se toma pensando en ti. Así trabajamos en Guanajuato. Tu voz, tu congreso es modelo para México por sus buenas prácticas de innovación, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Entra a www.congresogto.gov.mx y descubre 36 razones por las que estamos dejando huella. Congreso de Guanajuato, tu congreso innovador. ¡Gracias!